Cuando las fuerzas del mal nos obligaron a confinarnos por la eternidad, a causa de una enfermedad mortal, solo hay algo que nos puede mantener con vida, una fuerza con un poder más allá de lo imaginado. La cura para este mal se llama Rocknavirus. Comienza aquí la lucha del bien y el mal. Conozcamos más sobre rock, acá en Rocknavirus. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Renato Padilla y les doy la bienvenida al primer capítulo de una serie de varios, que comenzamos el día de hoy. ¿De qué se trata? De hablar y conocer más sobre el rock, su historia, sus hitos, bandas clásicas y modernas, los cambios que marcaron en nuestras vidas de una u otra forma. Grupos que nos dejaron huellas, algunos conocidos y otros que nos sorprenderán, como es el caso del día de hoy, en que comenzaremos un ciclo con una banda argentina de nacimiento y de a poco mutando a chilena. Hablamos de Marcha Irvings y serán ellos quienes se identifiquen y nos cuenten de su historia, acá en Rocknavirus. Hola a todos, soy Pablo Tonelli, más conocido como Germán Tonelli, porque mi nombre entero es Pablo Germán Tonelli. Soy parte de la banda Marcha Irvings, una de las voces. Nada, un honor, un placer estar acá en Rocknavirus. Gracias Renato por este espacio, muchas gracias. Bueno, cuento corto, Marcha Irvings. Marcha Irvings es una banda formada ya por el año 2008. Bueno, ahí más adelante en esta entrevista voy entrando en profundidad con eso. Pero ¿por qué nos pusimos Marcha Irvings? Por una astronauta que es una ingeniera aeroespacial estadounidense. Mirá, ella ha estado como en cinco misiones más o menos en el tema de espacial, ¿no? Como cinco misiones a un transbordador espacial. Es una astronauta muy buena, muy bacán. Qué bueno, pero el proceso de colocarle Marcha Irvings, ¿cómo fue? Y nada, yo estaba viendo una película una vez y la nombraron, dijeron Marcha Irvings. Y yo me quedé con, oh, Marcha Irvings. Lo que pasa es que nosotros cuando empezamos nos llamábamos astronautas. Después nos dimos cuenta que había muchas bandas que se llamaban astronautas. Después dijimos, ¿y qué tal si nos llamamos como algún astronauta famoso? Pero ya había muchas bandas que estaban utilizando los nombres de astronautas famosos. Hasta del perrito, hasta del monito, de todos los astronautas que se quieran referir. Todos los del Apolo 11 ya tienen sus bandas. Menos esta niña, Marcha Irvings. Por lo tanto, nos pusimos Marcha Irvings. Entonces, anécdota cortita que les quiero contar es que con esto de la tecnología yo le escribí a Marcha Irvings. Una vez la busqué por Facebook, la encontré, la escribí, nunca me respondió. Y después la encontré por Instagram, nunca me respondió. Yo con el sueño de que algún día me responda, esto fue hace dos añitos atrás, me respondió. Obviamente, yo hablar en inglés, no sé. Así que usé el traductor que todos conocemos de Google o Google o Goggle, como le quieran decir. Yo como hablo muy mal en inglés, le digo Goggle. Y usé el Goggle y nada, pude traducir mi español de porquería que hablo al inglés. Y ella con el tiempo me respondió, diciéndome que estaba orgullosa de que unas personas de Latinoamérica, que no sabía que ella era tan conocida para allá, usen su nombre para una banda. Y hasta le mandé una canción y me dijo que le había gustado e incluso la usó en una conversación que tuvo ahí de las tantas que tiene esta muchacha, puso una canción y le explicó a toda la gente que había una banda de muy lejos que le estaba usando su nombre y que hacían esa música. Y para nosotros como banda fue, wow, una experiencia muy loca. Y así que fue muy buena onda tener la aprobación de Marsha Ivin, de llevar su nombre como banda. Así que esa es una anécdota que tiene Marsha Ivin entre tantas otras. Así que bueno, continuando con la entrevista, Renato, que me ibas a preguntar. No, nada por ahora, amigo. Ahora vamos a escuchar el primer tema de Marsha Ivin, acá en Frecuencia 107.5 FM y también a través de Radio Rognadiros. Continuamos entonces, Marsha Ivin, con el tema Vivo o Muerto. No, nada por ahora, no, nada por ahora. Y te imagino feliz Hoy no sabes cómo estoy yo Si estás ahí O por allí En donde estés Me llévame, te necesito Por más que quiero no regresas Si volver tú no piensas Aquí será donde me quedo Tú tan viva y yo tan muerto Por más que quiero no regresas Si volver tú no piensas Aquí será donde me quedo Tú tan viva y yo tan muerto Estás escuchando Frecuencia 107.5 FM Y Rock Naviro No, nada por ahora No, nada por ahora Y en mis sueños sí Oigo tu voz A veces gritas suéltame Es que te llamo y sin pensar Será el temor A la soledad Ven, sálvame Vuelve, calma mi valor Por más que quiero no regresas Si volver tú no piensas Aquí será donde me quedo Tú tan viva y yo tan muerto Por más que quiero no regresas Si volver tú no piensas Aquí será donde me quedo Tú tan viva y yo tan muerto En mi es un recuerdo Tú estás aquí, estás en mí, en mis recuerdos Tú estás aquí, estás en mí, en mis recuerdos Estás escuchando Frecuencia 107.5 FM y Rocnavirus Bien amigos, estás escuchando la mejor radio comunal Nos referimos a Frecuencia 107.5 FM Y también nos puedes escuchar a través de su plataforma digital www.frecuenciafm.cl Llegando a todo el mundo Además, descargando la aplicación SenaPP Ahí puedes escuchar Radio Rocnavirus Quien también transmite online este programa Si quieres ser parte de él Puedes escribirnos o llamarnos al WhatsApp Más 569-791-58312 O al Más 569-77-246-256 De Radio Rocnavirus ¿Tienes una banda? ¿Quieres ser más conocido? ¿Y que se te dé un sitio en la historia del rock? Pues aquí estamos contigo Continuamos entonces Conociendo más de esta banda Marcha Irvens Y bien Pablo, ya que entramos más en confianza Dinos ¿Cómo fueron sus inicios en la música? Y así que Nuestros inicios Me pregunta Renato Renato, mira Nuestros inicios fueron como por allá en el 2008 Bueno, ya hace tiempo Tengo amigos de la infancia en esta banda Y nada Uno de mis amigos de la infancia Que es Gonzalo Videla Que es el baterista Después yo los voy a ir nombrando a todos Unas estaba él tocando su batería en su casa Yo lo escuché Me acerqué a la casa de él Y vi que había un muchacho con una guitarra Que era otro amigo de él Del baterista Que es Hernán Saavedra Y nada Y ahí Oh, qué buena onda Están tocando algo Puedo pasar a escuchar Y ahí nació la banda Porque me puse a improvisar Me gustaba mucho el hip hop Entonces me puse a improvisar Lo que ellos tocaban La guitarra Hacía una rítmica La batería otra Y me puse a improvisar Y ahí se acercó el hermano del baterista Con unas percusiones Y también improvisamos Al tiempo llegó un amigo Con un bajo Dijo yo tengo un bajo ¿Por qué no improvisamos también? Y todo fue a modo de improvisación Nunca fue en serio esto De formar una banda Con el tiempo llegó Andrea Y seguimos con esto Como que era un hobby Pero empezamos a tomar en serio Y muchas personas Nos empezaron a decir Ey, ey Esperen un momento Está bueno lo que hacen Hágalo Más seguido De forma profesional Ah bueno Eso fue Formamos la banda Y fuimos a debutar En el año 2009 2010 No me quiero equivocar En un bar Ya Que se llamaba Escalera al cielo Y con bar lleno Ahí con don Marcelino Nos íbamos a tomar Una chupilca Ahí a ese bar Y nada Estábamos todos Muy nerviosos Y Fue emocionante Y fue increíble La verdad que Uno de los mejores toques Que he tenido en mi vida Una de las mejores tocatas Esta banda se formó En Mendoza Chiquillos Yo soy de Mendoza Argentina Pero mi mamá es chilena Es un cuento aparte Mi mamá es chilena Mi papá es argentino La unión de dos mundos Y Nada La historia de Marcha Even Es un poco Larga Y ya voy a tratar De resumirla Porque yo soy de hablar mucho Y No te preocupes Para eso estamos Para hablar Voy a tratar de Resumírselas cortita Lo que más pueda Pero Nada Pasaron algunas cosas En el camino Que yo les voy a contar Más adelante Porque nos separamos Como banda Y nos volvimos a unir Por eso le estoy hablando En el 2008 El debut fue muy lindo Y la verdad que Quisiera volver a repetir Esos momentos De subirme todo nervioso Y después salir totalmente Alegre y contento Porque la gente Nos recibió muy bien Y después todos nos dijeron Vuelvan a tocar Que está muy bueno Bien Entonces nos vamos Con el siguiente tema De Marcha Even Lo que el tiempo Se robó Acá En Rocknavirus Frecuencia FM 107.5 En mi Ventana Satelital Veo los cometas Pasar ¿A dónde Espiran Con aquellos momentos Que ayer vive Y las agujas De un gran reloj Que invitan por un rato A parciar Creo 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 No estoy Mejor Tengo la certeza Certeza Tengo la certeza Certeza Y cuando Vuelvo Un sueño Y siento Lo que el tiempo Se robó En mis Días Si era feliz Volaba por los cielos Mi libertad Algo Me hizo caer Aprendí a levantarme Y a caminar Nada Veo Que hoy No estoy Mejor Tengo la certeza Certeza Tengo la certeza Certeza Y cuando Duermo Sueño Y siento Lo que el tiempo Se robó Es un abrir y selar de ojos Porque el tiempo Es tan Tengo En mi Visión Espacial Junto Herramientas Para armar La nave Para viajar Y poder volver En el tiempo Hacia Atrás Estás escuchando Frecuencia 107.5 FM Y Rocknavirus Bien chicos Hemos vuelto Acabamos de escuchar Un temita más De Marcha Edwins La banda que estamos Conociendo acá En Rocknavirus Recuerda Estamos transmitiendo A través de Frecuencia FM 107.5 La radio De Renca Y también a través De su plataforma Digital www.frecuenciafm.cl Además A través de Radio Rocknavirus Descargando CenoAPP Y continuamos Conociendo entonces Un poco más De esta banda Marcha Edwins Estamos conversando Con Pablo Tonelli Y dime Pablo A qué se dedican Normalmente ustedes Tú A qué te dedicas Y los demás chicos Los demás integrantes De la banda Qué hacen En su Quehacer diario Cuéntanos A qué nos dedicamos Normalmente Te refieres A qué Qué hace cada uno En su vida Laboral Etcétera Bueno Yo te voy a contar Acá Renato De lo que sé De cada uno De la banda De nosotros Pero que creo Que es lo que se dedica A cada uno Porque Hablamos Pero fíjate Que no nos indagamos Más allá de Ey ¿Tú en qué trabajas Realmente? Mira Mi amiga Andrea Montenegro Que de paso Mira Yo te voy a ir contando A qué se dedican Normalmente Y de paso Te voy a ir diciendo Qué toca Cada integrante De nuestra banda Por ejemplo Andrea Montenegro Que tiene su pyme Que vende ahí Ropita Es la voz De Marsha Ivin Claro Porque somos dos voces Alejandro Germán Videla Que es un chofer Yo sé que trabaja de chofer Lleva A personas A la minería Él es percusionista El baterista Trabaja para Direct BT Es baterista El bajista Es albañil Electricista La hace todas Es el bajista Y luego Hernán Saavedra Que yo sé Que es diseñador Hace de todo Un poco más De temas computacionales Y él es Hernán Saavedra De la guitarra Entonces Nada Y dime Según tus palabras ¿Cuál ha sido El momento más importante De la banda Como banda O como ustedes? ¿Qué hito importante Piensas tú Que tuvieron Que para ustedes Fue un logro? ¿Cuál ha sido El momento más importante De la banda Para mí Realmente Haber grabado El disco Renato Haber grabado el disco Haber pasado por todo eso Haber pasado Por el proceso de grabación Haber pasado por Haberse escuchado Haberse odiado Y amado Todos los que tienen banda Me imagino que saben A qué me refiero Cuando uno graba un disco Pasa por todas Y uno se va dando cuenta Qué clase de músicos Lo rodean Qué clase de cantantes Qué clase de todo Entonces uno va Como Metiéndose presión Autopresión De que querés cantar mejor De que querés Que el instrumento suene más Y a veces Menos es más También Nos decían ahí Porque pasamos por todo Ese proceso Que fue Fue bueno Sacamos un montón De cosas buenas Y un montón De cosas malas Que después les voy a ir contando Estamos en entrevista exclusiva Con Marcha Irvins Y estamos conversando Con Pablo Tonelli ¿Qué te parece Pablo? Si vamos a la siguiente canción Y así poder conocernos Un poco más Nos vamos con No existe un hoy Acá en Frecuencia FM 107.5 Y Radio Rognavirus Respirar cuesta más Siento el peso De la sangre En mis penas Sin nada Que inspira Cayendo en esas vías Hacia la luz Desplomado Destrozado Destrozado Equivocado Me pregunto si Existe un después No existe un más No hay nada más Que hacer La vida hice Paso al costado Viento 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 A este sentido Será que ya me he ido Hacia la luz Desplomado Destrozado 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 Equivocado Equivocado Me pregunto si Existe un después No existe un más Existe un después Existe un después Debe 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también los puedes escuchar a través de su plataforma digital www.frecuenciasdm.cl Llegando a todo el mundo. Además, descargando la aplicación ZenoApp, puedes escuchar Radio Rognavirus, quien también transmite este programa a través de online. Si quieres ser parte de este programa, escríbenos o llámanos al WhatsApp más 569-791-58312 o al más 569-77-246-256 de Radio Rognavirus. ¿Tienes una banda? ¿Quieres ser más conocido? ¿Y que se te ve un sitio en la historia del rock? Pues aquí estamos contigo. Continuamos entonces, después de unos comerciales, con la banda Marcha Irving. Sigue en la transmisión de Frecuencia FM 107.5, la radio de Renca.